Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al canal, gracias por estar ahí. Hoy vamos a ver el tema de las citas textuales y las paráfrasis. Vamos a ver por qué se usan y cómo usarlas. Quédate para ver todo el contenido y ya empezamos directamente. Bueno, yo tomé, como venimos haciendo, una serie de videos con tapas, con personajes de películas, etc. Tomamos acá las 50 primeras citas, que es una película, una comedia romántica. Gracias, Marcos, por ese aporte. Por supuesto, estamos usando la palabra cita, jugando con la palabra cita, porque esta comedia romántica se trata de que la protagonista pierde la memoria cada día de su vida y, bueno, su amor la tiene que volver a citar y la vuelve a encontrar cada día, ¿no? Es interesante, divertido el argumento. Así que, bueno, 50 primeras citas, vamos a ver el tema de las citas en el video. Por supuesto, gracias, como siempre me gusta ir agradeciendo a los suscriptores que están comentando y que me están haciendo llegar ideas y saludos, ¿no? A Lenín Cañar le agradecemos en este video. Gracias, Lenín, por haber visto esta charla, ¿no? ¿Qué está pasando con la humanidad? Este video que les dejo acá arriba y por tu comentario que dice sobre la transformación del pensamiento y la verdad. Y es eso, ¿no? Es eso lo que está pasando con la humanidad. Dicho de manera muy sintética, pero genial. Gracias por tu comentario. Gracias, Lenín. Lenín, gracias por estar ahí. Bueno, vamos directo al contenido. Las ideas que se expresan con palabras, ¿no? De otras personas en mi texto. De eso se trata citar. ¿Cómo incluir las ideas de otras personas en mi propio texto cuando yo escribo? Fíjense que, bueno, hay algunas razones por las cuales uno hace eso, ¿no? La primera es una cuestión de honestidad. Orientar a quien lee de manera honesta en tu propio texto tiene que ser el primer objetivo. Vos estás escribiendo para que otras personas lean. Después hay que tener en cuenta la inteligencia de citar. ¿Por qué? Porque si no, puedes caer en un problema serio, legal, que se llama plagio. Y además, tenés que pensar de manera inteligente que citas a otros. Si vos estás citando a otras personas, estás reconociendo que otras personas tienen otras ideas que vos valorizas y lo mismo esperas que hagan con vos. Y eso es una cuestión de honestidad y te otorga prestigio. No es malo citar. Porque a veces hay gente que tiene miedo de citar y se atribuye para sí mismo ideas que no le son propias. Eso a la larga trae consecuencias, ¿no? Bueno, también hay una fascinación, ¿no? En lo que es construir conocimiento a partir de las ideas de otras personas. Eso me parece muy interesante. Cuando vos te pones a escribir textos académicos o reflexivos, construir conocimiento con lo que otras personas han pensado, es muy interesante. Es como armar una cadena de significados, como armar un conjunto de sentidos en comunión con ideas de otros o contraponiéndote a las ideas de otros, pero, por supuesto, fundamentando. Así que es fascinante hacer eso. Eso tiene que ver con investigar y tiene que ver con construir conocimiento. Después hay que tener la humildad suficiente para entender que otros tuvieron ideas magníficas. Y que, bueno, es natural que eso suceda, ¿no? Y también que tus ideas se usen en otros trabajos puede ser una cosa que te dé mucha alegría, ¿no? Para todo esto, entonces, ya que hablamos de cómo incluir textos de otras personas en tu texto, estamos hablando de fuentes. Se le llama fuentes a de dónde yo tomo, ¿no es cierto? De qué fuente tomo, sustento, ideas, un conjunto de cuestiones que me son útiles para construir esta trama nueva de conocimiento sobre un tema. Bueno, si yo no hago eso, puedo caer en lo que se llama plagio, según estábamos charlando antes. Sobre eso yo les dejo ahí un link abajo del video y también tengo un video que se llama copia plagio, que es el que les pongo acá. Y este video también hace alusión a las imágenes, ¿no? Porque ese es otro mundo, otro territorio. Acá estamos hablando específicamente de los textos, pero en ese videito ustedes pueden ver la diferencia entre copia y plagio y también puede ser interesante que registren, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si hablamos de textos, uno puede caer en plagio si toma de los demás sin citar. Bueno, acá vamos a traer a un grande, que es Karl Popper, y lo estoy citando, que nos dice, si alguien tuviera que empezar donde comenzó Adán, no llegaría más lejos que lo que llegó Adán. Por eso, tengan en cuenta este asunto. Digamos, es imposible construir conocimiento negando todo lo que existe, porque ya hay muchísimo y porque es muy interesante, entonces está muy bueno profundizar y conocer distintas fuentes, ¿no es cierto? Y no se puede empezar de la nada a construir conocimiento. Así que, bueno, tengan en cuenta esta frase. Bueno, vamos a ver cómo entonces incluyo los textos de otras personas adentro de mi propio texto cuando estoy diseñando lo que voy a escribir, ¿no? Lo puedo hacer de dos maneras, con citas textuales o con paráfrases. Vamos a ver las diferencias y también vamos a ver los sistemas para hacer referencia a los textos de otro en mi texto. Primero, las citas textuales. Si la cita es de hasta tres líneas en mi propio texto, ¿no es cierto? Si yo leo una cosa y me interesa ponerla en mi propio texto, si en mi texto esto tiene tres líneas de texto, ¿no es cierto? Entonces, tiene una característica particular. Entonces, vamos a ver, una cita textual es una transcripción literal de las palabras de otra persona. Tiene que ser literal, absolutamente respetuosa, ¿no? Por lo que dijo el autor. Entonces, cuando esa cita ocupa hasta tres líneas, como estamos viendo en este caso, se escribe directamente en el cuerpo del texto que yo vengo escribiendo. A continuación, ¿no es cierto? En general, se le pone dos puntos, como dijo Pulano, dos puntos y comillas, ¿no es cierto? Veamos este ejemplo. Tomamos la primitiva definición de enunciación, dos puntos, y acá vengo hablando, he tomado una continuidad de un texto de Benveniste. Entonces, fíjense que yo a continuación de mi texto agrego esas tres líneas, no más de tres líneas de palabras de otra persona. ¿Qué pasa si la cita es de más de tres líneas en mi propio texto? Bueno, si la cita, que es la transcripción literal del otro autor, es más larga, la puedo poner, como vemos acá sobre el campo gris, ¿no? Dice, por otra parte, es necesario insistir en la siguiente aclaración, dos puntos, dejo este espacio que ustedes están viendo acá, este espacio es muy importante, ya no pongo comillas, porque yo con este espacio, con este lugar que estoy dejando en el texto, le estoy indicando al lector que esa es una cita, ¿no? Y acá pongo todo el texto que tomé de la otra persona con la referencia que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, esto es importante, si tiene menos de tres líneas, tiene continuidad con tu propio texto y si tiene más de tres líneas, dejas un aire, un retorno aquí y definitivamente se entiende que has tomado un texto de otra persona. Muy bien. Si se toman fragmentos de los textos y se omiten palabras, o se toman un pedacito de una frase, por ejemplo, y le sacan lo que está en el medio, eso se tiene que marcar para ser respetuoso con el autor. Por lo tanto, se usan los puntos suspensivos entre paréntesis y eso es el cartel, el anuncio para el lector de que ahí hay algo que la persona ha quitado, ¿cierto? Por supuesto, hay que hacerlo con mucho cuidado para que el sentido de lo que dice el autor no se tergiverse. Esa es la idea. Muy bien. La paráfrasis. En la paráfrasis, lo que yo hago es explicar las ideas de otra persona, pero con mis propios términos, con mis propias palabras. Eso es posible y es usual, pero siempre citando de quién son esas ideas, ¿no es cierto? Porque no te olvides que el objetivo de todo esto es reconocer la autoría de alguien y sus ideas. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos una paráfrasis es armar con nuestras palabras lo que dijo el otro autor. Vamos a ver acá el ejemplo que les puse sobre gris. Se coloca en el texto una breve referencia a la obra compuesta por autor, año y página o páginas de donde se ha obtenido la referencia. Por ejemplo, yo puedo decir Lins distingue dos fases del proceso de transición. La primera, bla, bla, y esto no es exactamente como lo dijo Lins. Es una paráfrasis, pero que respeta las ideas de Lins. Ya vamos a ver enseguida lo que son las referencias para que te quede bien claro eso. Pero me parece importante que comprendas que hacer paráfrasis implica decir de dónde viene la idea. No tomar la idea y rearmar la voz como vos querés sin citar al autor, sino siempre decir desde la perspectiva de, desde la mirada de, dice fulano. Eso es lo que hay que construir cuando haces una paráfrasis. Muy bien. Veamos los sistemas de referencias. En el sistema cita-nota al pie o final del capítulo o texto, yo lo que tengo es una cita y una nota al pie. Eso pasa normalmente con libros, digamos, de manera muy común. ¿Qué pasa con esta nota al pie? Enriquece el discurso, pero no lo interrumpe. A veces, por ejemplo, vos tenés un texto que viene hablando de cierta cosa y hay un uno pequeñito al final de la frase y eso quiere decir que tenés que mirar ahí abajo la nota al pie para ver qué es lo que te está diciendo el autor. Y te pone un texto que no tiene que ver con el hilo que venís siguiendo, ¿no es cierto? En el texto central. Entonces, te pongo acá el ejemplo de cómo se hace una nota al pie. Yo tengo, por ejemplo, uno, el apellido, el nombre del autor, el nombre del libro, el nombre del lugar donde se editó y el número de páginas. Ya vamos a hablar sobre todo esto, pero es importante que estén completos los datos. Vos tenés en cuenta que lo que se busca es ser honesto. O sea, no quitar ninguna huella de los rastros de los autores, sino todo lo contrario. Brindarle al lector la posibilidad de que él pueda encontrar estos datos en sus libros originales. Que se sienta tranquilo quien lee que ahí hay un trabajo honesto, un trabajo donde se ha tomado en serio la obra de otros autores. Eso es lo que vos tenés que lograr con tu texto. Entonces, esta es una primera sistema, es un primer sistema de referencias que es la cita y la nota al pie con un numerito. Vamos a ver acá unos ejemplos. Yo acá saqué fotos a unos libros para que los puedas ver bien. Por ejemplo, acá viene hablando el texto y dice Diego 2, hay aquí un número, voy a bajar a encontrar la cita al pie o la nota, perdón, acá está la cita y yo voy a buscar la nota al pie que me dice quién es este Diego. Correcto. Porque quién es este Diego no viene al caso en este diálogo, entonces lo pongo acá abajo. ¿Se dan cuenta? En la misma página una nota al pie está bien, es correcto. No se recomienda poner muchas notas al pie porque interrumpen mucho la lectura. Bueno, veamos este otro caso, ¿no es cierto? Puede pasar, como te decía antes, que vos escribas un texto, por ejemplo, como este, que lleva un 1 chiquitito al costado que te está diciendo que en algún lado hay una nota que tenés que leer sobre eso. En este caso de este libro me voy al final y me encuentro con un apartado que dice notas y allí la número 1, por ejemplo, es la de Platón que estábamos describiendo acá. Veamos bien concretamente lo que dice el texto de Paz. Acá el texto dice llamo imágenes primero a las sombras, luego a los reflejos que veo en las aguas o en la superficie de cuerpos opacos, pulidos y brillantes y todas las representaciones de este tipo. Y hay un 1, una llamada. Esa nota al pie la voy a buscar al final del libro y ahí me encuentro con el apartado notas que me dice 1, Platón, La República, Buenos Aires, Eudeva, 1974. Lo que tengo acá es la referencia al libro de donde se tomó ese texto. ¿Se dan cuenta? Eso está correcto, es fácil y le dice claramente al lector de donde se tomó el texto. Y de paso, acá encontré un elemento que por ahí encontrás en algunos libros que es N de la T. ¿Qué quiere decir N de la T? Como ves acá, quiere decir nota de la traducción. ¿No es cierto? Porque a veces quienes traducen te hacen algunas aclaraciones porque te quede claro el sentido lo más posible de lo que el autor dijo. Imagínense lo que es el trabajo de la traducción. Es un trabajo enorme y bueno, es usual encontrar nota de la traducción en algunos libros. Así que ese es otro tipo de nota para que vos tengas en cuenta. Muy bien, fíjate este caso que a mí me resulta muy incómodo que es un texto que dice la simetría provee la base natural para un ordenamiento sistemático de la variedad de las formas, uno, y después viene una nota al pie que es más grande que el cuerpo central. Traten de evitar estas notas al pie tan, tan largas. Habría que ver otra manera de distribuir para que al lector le quede cómodo y no confunda la nota al pie con el cuerpo central del texto. ¿Se dan cuenta? Así que si es muy larga, convendría ver de qué otra manera escribirlo. Posiblemente hacer un anexo al fondo o ver, de hacer un apartado que diga algunas cuestiones, pero no hacer notas al pie muy, muy largas. Muy bien, otro sistema de referencias es el de autor fecha. En este caso es importante que se remita siempre a la sección bibliografía que está en el fondo. O sea, cuando vos lees un libro, sobre todo académico, de difusión del conocimiento, es importante ver el listado bibliográfico al final porque te encontrás ahí con una caja de Pandora maravillosa, ¿no? Son las fuentes de donde se nutrió el autor. Entonces, esa sección que se llama bibliografía, hay que escribirla de una manera particular que ya te voy a explicar. Pero si vos usás el sistema autor fecha que es muy cómodo, en vez de estar haciendo las llamaditas todo el tiempo, lo que podés acá buscar es un sistema como este que cuando vos pones un texto, luego pones entre paréntesis el apellido del autor, una coma, el año de edición, dos puntos, dejar el espacio que corresponde y el número de páginas. Esta es la señal, esta es la señalética del texto. Acordate que cuando vos ves un texto tenés carteles que te van indicando qué significa, ¿no es cierto? Cada cosa, qué fue lo que hizo el autor con sus textos y con los textos de los demás. Entonces, acá tenés un sistema autor fecha. Muy bien, por ejemplo, así, Crow D, esta es una D que es la inicial de su nombre, el año 2008, no te creas una palabra, una introducción a la semiótica, es el título del libro y Promo Press es la editora. Así se construye el apartado bibliográfico, tengan en cuenta que las normas van cambiando, ya vamos a hablar un poquito de las normas APA, pero en principio, si yo pongo esto en un listado bibliográfico, le estoy diciendo al lector cómo ir a buscar ese libro, ¿cierto? Y acá te dejo el machete de cómo se hace. Fíjate que a veces cambian las normas y los nombres de los libros se suelen poner o entre comillas, a veces no se pone la ciudad de la edición y a veces sí, en fin, eso depende del año de edición de las normas, ya lo vamos a ver luego. Pero esta es la manera en que se construye con los datos completos siempre el listado bibliográfico. Muy bien, ven, acá les traje un ejemplo de bibliografía al fondo de un libro, es una bibliografía muy particular porque este libro es interesante porque Martín Jolie le agregó, y por eso le pongo una manito que muchas gracias a Martín Jolie, le agregó una breve síntesis muy interesante, una reseña de de qué se trata ese libro. Así que, bueno, ese es como un plus, no es lo usual encontrar eso en un listado bibliográfico, pero él ordenó la bibliografía que usó según distintos criterios, puso juntos los diccionarios, las obras colectivas, las revistas especializadas y las obras generales. Eso también puede ser una manera de ordenar un listado bibliográfico, darle al lector paraguas distintos de dónde organiza, ¿no? cómo él ha organizado todo lo que ha leído y todas sus fuentes para ese libro. Así que, esto además tiene, como les digo, este plus de contarnos de qué se trata ese libro en poquitas palabras y es como un caramelito que vos tenés al final cuando vos decís, bueno, quiero leer más sobre esto, ¿a dónde voy? Y ahí voy, voy a alguno de los libros que me sugiere el autor. Muy bien, les doy algunos tips, algunos consejos sobre citas. Un error común es mezclar los estilos de citas y vos, los estilos de referencias, ¿no? Si vos vas a tomar como referencia siempre poner un número y la referencia abajo, bueno, si esa va a ser tu manera, respétalo a lo largo de todo el trabajo. Si vas a usar el criterio de autor fecha que fue el que te expliqué recién, respétalo a lo largo de todo el trabajo. No combines un criterio con otro porque el lector se pierde y realmente es muy incómodo leer un texto mal organizado en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, acordate que cada institución académica, cada publicación tiene sus normas o por lo menos hay normas universales que ya vamos a ver que es la norma APA, pero tenés que consultar cuando vas a publicar alguna cosa o mandar algún texto si hay alguna norma vigente en alguna universidad, en alguna publicación, etc. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, vos tenés que adecuarte a la norma de las instituciones a las cuales te dirigís, ¿no es cierto? Eso es lo usual para que lean tus textos, los aprueben y se publiquen. Bueno, con respecto a las normas APA, y esto lo vamos a hacer cortito, APA es American Psychological Association. es una asociación que en 1929, un grupo de psicólogos que decide establecer un conjunto de estándares o reglas. Eso estuvo muy bueno porque, claro, imagínense que a medida que se complejiza la escritura y la lectura, uno necesita reglas para organizarse, ¿no? Para codificar. Entonces, sobre todo en el caso de la escritura científica, pero bueno, estas normas APA se han ido trasladando a distintos ámbitos del conocimiento, pero tienen como objetivo que se comprenda bien qué quiere decir el autor, de dónde tomó las fuentes, etcétera, ¿no? Se usa mucho en psicología, sociología, como dice acá, economía, trabajo social, en negocios también, en lingüística, en educación. Las normas APA son sumamente universales. Tengan muy en cuenta esto que les puse en rojo. Todos los años cambian, hay distintos ajustes, distintas versiones, así que bueno, es importante que vos, si te dicen normas APA de este año, vos te fijes en cuáles son para poder armar bien una lista bibliográfica, una cita, etcétera. Bueno, fíjense, yo te metí en normas APA y acá tenés la página web si te interesa ver de primera fuente de qué estoy hablando y también ingresando allí ya ves cómo en normas APA reconoce que se están usando estos estilos APA en distintos ámbitos académicos. Entonces, como reconoce eso, si vos avanzas en la web, tenés allí para descargar, dejando tus datos nada más, una plantilla para estudiantes y una plantilla para profesionales. Esto es en 2022 y bueno, fíjate que te las puedes bajar acá en Word donde te dice específicamente cuáles son las formas, los estilos para cada caso. Te recomiendo que te las bajes y vas a trabajar en textos académicos que comprendas cuál es la razón de ser de todo esto porque no es simplemente un capricho sino que tiene que ver con el respeto a las ideas y a la autoría de las ideas y a los autores y las autoras que realmente se matan trabajando en textos, ¿no? Trabajar en un texto, diseñar y escribir un texto es una tarea enorme, ¿no? Entonces está muy bien que se respete. Así que tengan en cuenta todo eso para considerar cómo van a escribir y acá tienen para descargar, fíjense en la web. Bueno, como siempre, muchas gracias. Me encanta que estén ahí. Ojalá les sirva este contenido. Estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video. Ah, suscríbanse. Los espero acá en el canal para seguir viendo temas de lectura, escritura, diseño, ilustración y comunicación. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.